Los amores con la crisis están difíciles, están difíciles y los muchachos se hacen los giles se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran hoy te elaboran de conversación y te dan amor y amor y te tienen sin morfar y te dicen que querer es querer y no formar los vestidos no los ves, una laja no ligás y en llegando fin de mes, de cabeza te clavas Los muchachos con la crisis se han embravecido, se han embravecido Ninguno agarra para marido Mucho grupo, mucha pinta, mucho bigotaito, mucho bigotaito pero no quieren entrar en acción Hoy los muchachos muy finos y atentos trabajan con cuentos a la pompadur y te ofrecen toda su fortuna y el sol y la luna y si vas entrando te largan mirando, mirando pa'l sur Los amores con la crisis están difíciles, están difíciles y los muchachos se hacen los giles Se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran hoy te elaboran de conversación ¡Gracias! ¡Gracias!